Música Yo personalmente creo que hay que dar confianza De continuidad, no sé si a un once Pero a bastantes jugadores Me siento mucho más cómodo jugando por dentro De media punta Aquí se ha fichado a Curtis Gerrel o a Quincy Duby O a Amy Udoca porque sabíamos de su personalidad De su saber estar o de que te iban a dar ya al llegar Voy y cuando le veo cerca pues Con la mano cerrada pues le meto la mano ahí Para que no se acerque ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos Un día más a Popular Deportivo Diario Una jornada en la que se está hablando mucho De Fútbol Sala Después del partido de ayer Entre el conjunto charcutero, entre el Pozo Murcia E Inter Movistar, un partido que terminó con derrota De los de Duda y precisamente El entrenador del conjunto del Pozo Fue protagonista por un golpe Que bueno pues se le propinó A Mario Rivillos en una tangana que se montó Y un golpe que ha traído y va a traer Mucha cola. Luego hablamos de Fútbol Sala Y analizamos todo detenidamente Porque va a estar con nosotros Luciano Herrero Y nosotros como siempre en la primera parte Pues hablar de la segunda división Porque las malas noticias en este caso Se confirman en la Universidad Católica de Murcia Con la baja de nono para el partido Frente al Valladolid También hablaremos del Real Murcia y de Raico El jugador que no termina de adaptarse A la banda derecha Veremos el partido amistoso de ayer Del Cartagena frente al CSK Y también escucharemos las palabras de Alejandro Gómez El director general de Luca Murcia De cómo afrontan este varón Y bueno que siguen sondeando Y siguen mirando el mercado de fichajes Además muy rápido todo Porque tenemos mucho de lo que hablar Y también aprovecho para recordarles La cuenta de Twitter Arroba Popular Deportif Acabado en V Así que cualquier pregunta Cualquier cuestión de cualquier deporte La pueden poner a través de las redes sociales Y la miramos Intentamos darle respuesta Además también de opiniones Que le parece Si se puede mejorar algo Bueno críticas constructivas Empezamos por la segunda división Empezamos por la Universidad Católica de Murcia Y por el conjunto de Francisco Que esta mañana Ha entrenado Está trabajando ya De cara al partido del Real Valladolid El próximo sábado A las 4 de la tarde Y un Universidad Católica de Murcia Que como contábamos ayer Bueno se le están cayendo A los jugadores de la media punta Ya sabemos que no puede estar Iván Salvador Ahí lo estamos viendo en la imagen Por esa cláusula del miedo Y hoy se ha confirmado Que Nono El extremo de Badajoz Tampoco va a poder actuar Tiene un esguince de ligamento En la rodilla Todavía no se conoce A ciencia cierta Cual va a ser el tiempo Que va a estar de baja Pero seguro seguro No va a poder jugar Frente al conjunto bucelano Así que con este panorama Además de la baja Ya de larga duración De Luis Fernández Parece que es Natalio El que tiene todas las papeletas Para formar por detrás De Iona Ahí estamos viendo a los dos A Nono Y a Luis Fernández Luis Fernández Bueno con muletas Y comenzando Esa recuperación De la rotura Del ligamento cruzado De su rodilla Y decía que va a formar Natalio Por detrás de Iona Acompañado en la izquierda Por Vicente Y acompañado en la derecha Por Collantes Y precisamente Ha sido este último El que hablaba De la situación del equipo Y de lo importante Que va a ser Saber sufrir Desde este domingo Hasta final de temporada Si se quiere conseguir La salvación Eso sí es importante Y otra también Es que bueno Que llevamos muchas jornadas Metido en descenso Y el equipo Está dando la cara No se pone nervioso La gente Va por el partido Intenta ganar el partido La gente no se esconde Eso es muy importante Hay equipos que quizás Que no están En descenso Y que una vez que se ven ahí Parecen que se ponen nerviosos Y que les influye luego En el rendimiento Y nosotros Llevamos tantas jornadas O hemos estado tantas jornadas Abajo Que hemos sabido convivir con eso Sí Y bueno También tienen una presión extra De la gente Del club Bueno Son clubes que Que al principio de temporada Aspiraban a A estar en playoff A subir de categoría Y ahora se ven abajo Y eso también Les influye Negativamente Yo creo que nosotros tenemos Bueno Tenemos esa ventaja Que llegamos muchas jornadas abajo Que nos hemos acostumbrado A estar ahí Que no nos ponemos nerviosos Y que Y que si seguimos En estas líneas Bueno Podemos salir de ahí abajo También le preguntábamos A Coyentes Por la confianza Una confianza Que a día de hoy Parece que tienen Los titulares Algo Que no tenían Con la presencia De José María Saldoró En el banquillo ¿Por qué? Porque ya saben Que el técnico O el ex técnico De la Universidad Católica de Murcia Rotaba mucho Y al final Ningún jugador Se sentía titular Y ningún jugador Se sentía con la confianza Al 100% Del míster Sí, está claro Que cada entrenador Tiene su forma De ver el fútbol Pero Yo personalmente Creo que Que hay que dar confianza Y continuidad No sé si a un once Pero a A bastantes jugadores Para que esos jugadores Cojan confianza Tengan la confianza Tengan Físicamente Se pongan al 100% Y si hay Demasiadas rotaciones Pues está claro Que no llegas A estar bien Físicamente Y durante toda la semana Les venimos contando La situación Del parte médico Un parte médico Que se ha incrementado Con la lesión De Luis Fernández Con la lesión De Nono En el que todavía Figura Quitoco Pero bueno Al jugador Al centrocampista Belga Parece que le queda menos Para volver a estar disponible Y es que esta mañana Ya están viendo Que deja a un lado Las zapatillas Se calza Las botas Y poquito a poco Se va acercando Más a su vuelta Un jugador Que bueno No ha terminado De contar Cuando ha estado sano Para Francisco Pero es un jugador Que cuando ha actuado Ha sido un jugador Que ha cumplido su papel Y yo creo que es un jugador Que puede ser importante Para la recta final De la temporada Dejamos la segunda división Y miramos A la segunda división B Al Real Murcia Lleva un jugador En concreto A Raico El futbolista Que ya saben Que aterrizaba Este pasado mercado Invernal Un delantero Media punta Pero por Uber Booking En esa posición Paco García Está contando con él En banda derecha Una situación Bueno Que no es la ideal Para él No termina de encontrarse A gusto Tampoco pasan muchos Balones por sus botas No entra mucho en juego Y bueno Esta mañana También nos lo contaba El propio futbolista Cuando comentaba Que él Si fuese Bueno pues Si pudiese elegir Bueno Jugaría claramente En la media punta Bueno Bueno es una posición Que he jugado Que he jugado No es la que En la que más me siento En la que más me siento Cómodo Y identificado Pero Al final El míster Es el que toma Las decisiones Y yo estoy He venido aquí Para ayudar al equipo Y aportar Mi granito de arena Bueno Al final También la situación De juego Hace que toques Más el balón O menos Pero si Te puedo decir Que me siento Mucho más cómodo Jugando por dentro De media punta Porque Tengo mucho más Margen de Movimientos Yo soy un jugador Que tiro Muchos desmarques Doy Bajo a recibir Incluso A ayudar En la salida de balón Y Me siento Mucho más cómodo Pero Como te he dicho antes Al final Estoy aquí Para ayudar Pues Tanto Raico Como el resto De la plantilla Del Real Murcia Saben que tiene Este fin de semana Una salida difícil Frente al Granada B En los Cármenes Con las bajas De Golobar Y con la baja También de Fernando Pumar En el lateral zurdo Y es una jornada Propicia Para que el conjunto De Paco García Bueno Pues siga ganando Confianza Y sobre todo Se meta Por primera vez En la temporada Entre los cuatro primeros Para eso Tienen que ganar Su partido Al Granada B Y luego esperar Que los rivales Que están por delante De la clasificación Fallen Así que es una jornada Importante Para el conjunto Del Real Murcia A pesar de todo Raico nos comenta Que no están obsesionados Ni mucho menos Con entrar Entre los cuatro primeros Lo antes posible No, no, no Para nada Nosotros sabemos Que el trabajo Del día a día Es el que nos va a hacer Llegar al objetivo De entrar en playoff Al final de temporada Que es cuando Cuando se debe Se debe entrar Pero si es verdad Que cuanto antes Entremos Y nos veamos ahí En la cuarta posición Dentro de los puestos De playoff Al final El equipo yo creo Que con eso Crecerá aún más Y cogerá Mucha más confianza Bueno pues Después de desaprovechar El Real Murcia Varias oportunidades De acercarse A la parte de arriba Este fin de semana Tiene una más Y esperemos Que la aprovechen Para insisto Meterse ya de lleno En la pomada Meterse entre los cuatro primeros Precisamente Los dos equipos Que lideran la tabla En segunda división En el grupo cuarto Son murcianos Líder el Lorca Y segundo el Cartagena El conjunto de Alberto Montiagudo Que disputaba ayer Un partido amistoso En el Cartagonova Frente al CSK De Moscú Equipo que este año Bueno sin ir más lejos Ha jugado la Champions League De la que quedó eliminado Pero bueno es un equipo De Champions Que está realizando La pretemporada Por aquí Por el mar menor Y Montiagudo aprovechó Para dar minutos A los menos habituales A gente que llegaba En el mercado invernal Bueno salió con Marcos Ceballos en el lateral derecho Iván y Sergio Jiménez Sergio Jiménez Que no va a jugar Este fin de semana Porque no le han quitado La sanción Ese es el momento Del gol de Arturo Que es otro De los que no va a jugar Este fin de semana Por lesión Pero bueno Aprovecha para seguir Enchufado El delantero cartagenero También jugó Juan Antonio Ross Que es una de las opciones Para bueno Jugar este fin de semana En el doble pivote Frente a Quique Rivero Artiles El Canario En esa media punta Que también tuvo minutos Teddy Arturo Y en la segunda parte Bueno pues también Muchos minutos Para jugadores del filial Un encuentro Con oportunidades Más en la primera parte Para el Cartagena Ya que en la segunda mitad El conjunto ruso Tomó la batuta Y llegó en infinidad De ocasiones A la portería Defendida por Marcos Tuvo muchísimas oportunidades El conjunto del CSK De Moscú Algunas Inexplicable Que no terminasen Entrando en la portería Blanquinegra Vemos ese disparo Que sale rozando El palo izquierdo De la meta del conjunto Del FC También a balón parado Haciendo mucho daño Esa es una de las oportunidades Que decía Que parece imposible Que la fallase Mandándola por encima Del larguero Ya totalmente volcado El conjunto del CSK De Moscú Esa falta en la frontal Del área Y bueno pues un equipo De Champions Tiene grandes lanzadores Y a punto Estaba de hacerlo De manera directa El balón Bueno una buena intervención Y tras él El rechace Iba a ser Zagos Zagoev El jugador del CSK De Moscú El que hiciera El 1-1 En el minuto 68 Todavía Quedaban por delante 70 minutos 70 minutos En los que apretó Perdón 20 minutos En los que apretó mucho El conjunto ruso Seguía Bueno fallando Oportunidades muy claras Otro casi mano a mano Que mandaba por encima Del larguero Y en ese balón En esa dejada De cabeza Bueno pues Chalov Hacía el 1-2 También aprovechando Bueno que la segunda mitad Como decía Alberto Monteagudo Metió mucho jugador Mucho futbolista Del filial Y un poquito El nivel de intensidad Y el nivel de competitividad Se notó En el conjunto Blanquinegro Un buen ensayo En cualquier caso Para que Monteagudo Vaya Bueno Ensayando cositas Y vaya poniendo a prueba Diferentes aspectos Del juego Para lo que queda De temporada En el Lorca Ya saben que Pina no va a poder Jugar en el lateral Derecho Que está sancionado Y la incógnita De saber Si Chumbi juega Y si lo hace De inicio El futbolista Lleva entrenando Durante toda la semana Con normalidad Así que la decisión Ahora está En la última palabra De su entrenador De Julio Algar Dejamos el fútbol Y hablamos de baloncesto Porque ya saben Que el equipo Lucas Murcia Está descansando Entre comillas No hay competición Pero están entrenando Y están trabajando Los jugadores A las órdenes De Katsikaris Y también están trabajando En los despachos La dirección deportiva Para intentar firmar Un jugador Que refuerce El conjunto De Lucas Murcia Club baloncesto Escuchamos A Alejandro Gómez Hablar de cómo está A día de hoy La situación del mercado Sí, lo que pasa Que nunca hemos dicho En qué posición es Estamos buscando jugadores Cuando estás en una situación De crisis Sobre todo mental En el que está bloqueado Y en el que el equipo No avanza Ya lo he visto otras veces Yo creo que Fichar un jugador De los que ofrecía El mercado Fuera de ritmo O pasado O un jugador Que lleva un tiempo Sin jugar O un jugador Que no te va a dar Garantías al principio No te arregla nada Y un poco Lo que pensábamos Fotis y yo Es rastrear el mercado Que lo que estamos haciendo Es buscar un jugador Que realmente Nos dé algo Nos cambie cosas en la pista Aquí hemos tenido En situaciones de crisis Estando más gordas que ahora Y aquí se ha fichado A Quincy Duby O a Amy Udoca Porque sabíamos De su personalidad De su saber estar O de que te iban a dar ya Al llegar El abrir melones En primera temporada Lo único que puede hacer Es generar más dudas Y más problemas Yo creo que en ese sentido Que la gente se tranquila Seguimos mirando Y en el momento Que aparezca ese jugador Que nos convenza Tanto al cuerpo técnico Como a la directiva Vamos a fichar No hay ninguna pega Ni ningún problema En no querer fichar Eso es lo que decía Alejandro Gómez Sobre los fichajes Pero a la espera De que llegue Un nuevo nombre Y que se ponga Las órdenes De Fotis Katz y Karis Los mejores fichajes Pueden estar en casa Y es el resurgir Un poquito De Martín Aspotzius También la vuelta De Obi Soko Y jugadores Que hasta el día de hoy No han dado el nivel O no han rendido Como se esperaba Bueno pues Consigan ese puntito De forma Y den el rendimiento Que se esperaba de ellos Una vez que firmaron Por el Lucas Murcia Yo estoy esperando La mejor versión La mejor versión De jugadores Que están jugando Yo creo que En ese sentido Tenemos muchos jugadores Que no están rindiendo Al nivel que esperábamos Lógicamente La temporada No está siendo Como a todos Nos gustaría Nos encontramos ahora En un momento En el que tenemos Que ser conscientes De donde estamos Pedirle apoyo A la afición Que sabemos Que lo está pasando mal Y que es el momento De ayudar al equipo Para que resurja Para que seamos capaces De dar el potencial Que tenemos Y no solamente Miraría a los jugadores Que han tenido Más problemas En la división Que como tú dices Llevamos un año Con estos dos jugadores Complicados En la misma posición Sino jugadores Que ya conocíamos Tenemos aquí O incluso han venido Este año Que no están dando A lo mejor El nivel que esperábamos Pero que pueden darlo Que seguro que con el aliento Y el cariño de la afición Contra Betis Empezamos la remontada Tiempo para recuperar jugadores Física y mentalmente también Para trabajar mucho más detenidamente Los sistemas De Fotis Katzikaris Y al final pues un parón Que le va a venir muy bien A Lucas Murcia A modo de mini Tiempo de temporada Sí, una de las cosas Que sabíamos que podía afectarnos Era jugar dos competiciones Porque los jugadores No están acostumbrados Entonces para cambiar cualquier cosa No es lo mismo Cambiarlo en el Real Madrid Que son todos jugadores Duroliga Donde tú cambias en un entrenamiento Cosas incluso sin vendar Pero es gente que ya está preparada Porque juegan dos competiciones Porque tienen otro nivel Tan difícil Nosotros Que no lo mejor los días Y como tú dices No hemos tenido posibilidad De sobre todo en algunas cosas De trabajo defensivo Poder avanzar Y esta semana Sirve para dos cosas Uno limpiar cabezas Empezar un poco Todos desde cero Y ser conscientes Y segundo Que Fotis pueda hacer Un trabajo más táctico Sobre todo defensivo Para poder tener unas reglas Y encauzar más el equipo En esa parte Declaraciones de Alejandro Gómez El director general de Lucas Murcia En la firma de convenio Que ha tenido lugar esta mañana La Universidad Católica Entre el equipo de baloncesto Y el equipo de fútbol Con Estrella Levante Vemos al director general De Estrella Levante Patricio Valverde Acompañado del presidente De la universidad Y de ambos clubes José Luis Mendoza Y Estrella Levante Una marca murciana Que bueno Siempre ha estado Muy rodeada En el entorno Del mundo deportivo Y que con esa firma Se une a la familia De empresas Que está dentro O está apoyando A la Universidad Católica En sus equipos De fútbol Y de baloncesto Un convenio Para las próximas Cuatro temporadas Así que bueno Una nueva empresa Que se une al club De la Universidad Católica De Murcia Y lo dejamos momentáneamente Hacemos una pausa Y enseguida volvemos Porque hay que hablar Del que ha sido Yo creo que sin duda alguna El tema del día El partido frente A Inter Movistar La derrota del Pozo Y ese lance En el que Duda Agredía a Mario Rivillo Si le puede acarrear O le va a acarrear Una sanción Bastante dura Lo comentábamos Antes de la pausa Bueno Por la situación Complicada Por la que atraviesa El Pozo Murcia Después de perder El partido frente a Inter Ese encuentro En el que de alguna manera También dice casi adiós Al liderato Pero lo que es más importante Fue la imagen Que se vio En esa polémica En el vestuario En el banquillo Mejor dicho Del Pozo Murcia Con esa acción De duda Que le va a acarrear Vosotros Cuantos partidos En la grada Luciano Herrero Muy buenas Muy buenas tardes Partido muy complicado Buenas noches Muy complicado La sensación que deja Yo creo que el balance En general Para el Pozo Es bastante negativo Bueno Yo diría que el balance En general Es muy positivo Porque si no Vamos al juego Justo lo contrario Sí Te lo digo Y no por llevártela con tres Sino simplemente Me quedo siempre con lo positivo Es decir Yo he visto uno de los mejores partidos De toda la temporada El Pozo y el Inter Jugaron en el fútbol sala Para mí son los dos mejores equipos Que hay en la liga Que hay en la liga Junto al FC Barcelona Juan a otro nivel De otros equipos diferentes Pero sinceramente El partido fue muy bueno Que es lo que fue malo Los últimos tres minutos Que eso hay que olvidarlo Que no favorece nada Al fútbol sala Pero lo que es la imagen La imagen del Pozo Durante 37 minutos Y la imagen del Inter Durante 37 minutos Es lo mejor que he visto En muchísimos años Te lo compro Pero le va a salir muy caro Al Pozo En el sentido de que Duda va a estar Muchos partidos sancionados Mateus no va a poder jugar Esta jornada Frente a Santiago Pierden el gol a Verac Contra Inter Y además Se le va a siete puntos El liderato Sí, es cierto Es una liga regular Se va a siete puntos Tampoco hay que Estar muy pendiente De eso Luego juegas un playoff Y en los cruces Depende de quien te toque Luego La parte Perjudicada para el Pozo Murcia Serán los partidos Que le vayan a caer a dudas Que no se lo han puesto en acta No sé si fue un empujón Cualquier incidente Que entró con los dos puños Y golpeó en el pecho A Mario Rivillos Pues lo que haya puesto En el acta Y al igual que Mateus Son lo que el juego De competición Tiene que Determinar Dictaminar ¿Cuántos partidos Van a caer? No sé el código Que estará ahí Pero vamos Imagino que Yo espero que sean Los menos posibles Por el bien del equipo Y porque además Duda es un gran entrenador Que en este caso A lo mejor No ha estado muy acertado Pero hay que seguir Animando y apoyando El Pozo Murcia Que mañana Tiene un partido Muy importante Pues enseguida Hablamos de ese partido Frente a Santiago También enseguida Escuchamos las palabras De Duda Que ha hablado esta mañana Y bueno pues ha expuesto Su postura Y su visión De todo lo que sucedió ayer Pero antes Vemos las imágenes De ese El Pozo Murcia 4 Inter Movistar 6 Mejor dicho El Inter Movistar 6 El Pozo Murcia 4 Era un partido Luciano La verdad es que es muy llamativo Por los dos equipos A pesar de las bajas importantes En el Pozo No llegaba Cardinal Ni llegaba tampoco Miguelín Y bueno El que sí estaba Es Ricardinho Que como siempre Dejó su sello Bueno Lo de Ricardinho Ayer fue espectacular Hice una serie de jugadas Que yo hacía muchísimo tiempo No he visto a ningún jugador A hacer Ayer dijo Además con todas las palabras Aquí estoy yo Quiero destacar Quiero figurar Y fue la figura Más destacada del partido Para mí Porque hizo cosas Daniel también Acompañó muy bien Igual que otros jugadores Pero a mí lo de Ricardinho Sinceramente Y al igual que Pito Pito hizo un partido Súper completo Metiendo goles Luchando Peleando Jugando muchísimos minutos Y al final Pues está ganando Un nombre y un respeto En la Liga Nacional De Fútbol Sala En su primera temporada Pero lo de este hombre Mira como maneja el balón Como va Como juega Como se va solo Como hace el pase Y mete un golazo Es que es eléctrico Es que tiene Tiene un cambio de velocidad En un metro Te saca dos metros Al defensor Y luego tiene una pegada Parece que lo pequeño que es Le pegue a la pelota De esa manera No tiene bajo Pero tiene una calidad Impresionante Y luego pues mira Es un jugador Que da mucho para el equipo Aporta mucho al equipo Y sobre todo Que reclama mucho El foco en su presencia Y libera a los compañeros Y el panorama Era complicado para el Pozo Que empezaba la segunda parte 4-1 Y luego el equipo Mostró aquí mucho carácter El conjunto de Duda A pesar de las bajas Insisto Bueno la segunda mitad Fue muy superior El conjunto charcutero Sí A partir del tiempo muerto Que hubo Pozo Yo creo Duda Hice una lectura Bastante positiva Los jugadores Se pusieron un poquito Más las pilas Porque empezaron un poquito A ver cómo empieza Inter A ver cómo empezamos nosotros Y cuando se habían dado cuenta Iban 2-0 ya Luego remontaron muy bien Estaban ahí metiéndose Hasta el 2-1 El Pozo estuvo ahí A la altura De lo que es un gran equipo Y sinceramente A mí me quedo mucho Mucho Con el ambiente En Torrejón Es impresionante Habiendo El partido Estaba jugando El Real Madrid El Madrid Y Nápoles Los que somos madridistas Y somos de Copa de Europa Pues vimos este partido Que por supuesto No fallamos en verlo Porque Todo lo que ocurrió Y aconteció Fue maravilloso Ahí se ponía Mateus El 5-4 A falta de 6 minutos 5 minutos Creo que era Un poquito menos 4 minutos 35 Y quizás aquí Después de este recorte De Gadella Que saca muy bien Fabio Que hizo otro Buen partido El meta del Pozo Murcia Tenemos esa mano A la derecha Muy buena Pero aquí en esta jugada Se desvirtuó todo mucho Se cae Rivillo Es el cambio Alex lo empuja Rivillo le suelta la patada Mateus que pasaba por ahí Empuja a Rivillo Y es aquí Cuando Rivillo Se lanza Al banquillo del Pozo Murcia Y Duda Sale un poco Al rescate A la defensa Con la mala Decisión De meter el Puño Y le da directamente A Mario Rivillo En la cara Luego se monta La tangana Que estamos Una tangana Innecesaria Porque esto Desvirtúa mucho El partido que hubo Insisto Me quedo con los 37 minutos Del partido que hubo Que fue espectacular Y la verdad es que Sinceramente El arbitraje También tiene que ver Un poquito No voy a echar la culpa A ellos Por supuesto Ni mucho menos Pero en el primer momento No marcaron una línea Y decir El listón lo pusieron muy alto Los jugadores Se lo estaban avisando Vimos como Alex se lo estaba avisando Vimos como Ortiz se lo estaba avisando Los capitanes Estaban poniendo el listón muy alto Y al final habrá problemas Lo hubo Y bueno pues aquí Acarreó todo esto La jugada terminó con la expulsión de Duda Con la expulsión de Velasco La expulsión de Mateus Y la expulsión de Ortiz Y en esta ruleta rusa Las expulsiones Curiosamente salió ganando El Pozo Murcia ¿Por qué? Porque Mateus No estaba en pista Por lo que el Pozo No se quedó con uno menos Sin embargo Ortiz Si estaba en la pista Inter Tuvo que jugar Pues eso Dos minutos O minuto y medio Con tres Y el Pozo con cinco Porque sacó a Bebe Como portero jugador Y sin embargo Ni aún así Consiguieron hacer El gol del empate Y en una contra Que es que es difícil Luciano Que tres Contra cinco Te piden una contra Y con Fabio en la portería Es que ni siquiera Es un saque de puerta A ver Es difícil Es difícil Es mal difícil Que eso la gana el Pozo Todavía Efectivamente Es incomprensible Con Fabio en la portería Y los cuatro jugadores En cancha El balón lo coge Jesús Hay una contra Donde nadie sigue a Pola Pola se va por la banda Prácticamente solo Del medio del campo Que recibe el balón Chuta Y no hay más remedio Que mete un golazo Hay que felicitar Sinceramente a Pola Pero es muy complicado Que el Pozo Pues haya recibido ese gol Con un jugador En este caso Casi dos jugando menos En la cancha Bueno Puede suceder Tú quieres meter el gol Quieres empatar el partido Y al final Te tienes que arriesgar Y tienes que Que jugártela O empatas y te pillan Y al final te pillan Y que anda el mal listo Bueno pues enseguida Vamos a analizar detenidamente Lo que sucedió en esa acción Tanta polémica Con cuatro expulsados Y con la sanción Para duda Pero antes Escuchamos al técnico brasileño Que esta mañana Hablaba Lo hacía Sobre todo De esa jugada Tan importante Y que va a carrear Tanto para el Pozo Murcia Pero antes Escuchamos Una valoración particular Que hacía Hemos escuchado al principio Luciano Se moja Dice que el equipo Sale reforzado De esa situación Yo pienso que sale Bueno bastante Perjudicado Por todo lo que sucedió En ese partido Frente a Inter Pero duda Esta mañana Destacaba Lo que decía Luciano Bueno se queda Con la sensación De su equipo Y que a pesar De las bajas Le plantó Cara a Inter Movistar Yo creo que Que internamente No O sea De cara a la clasificación Si Para de cara a Inter Se complica mucho Sobre todo Por el último gol Que perde también El gol a Veras Que es un punto más Pero de cara Internamente Hemos Vuelto a demostrar Nosotros mismos Que somos capaces De ser mejores Que Inter En la segunda parte Con 4-1 Perdiendo He sido muchísimo Mejor Que ellos El primer tiro a puerta Es el gol A los 10 minutos De la segunda parte Pero nuestros errores Han sido mucho más Penalizados En la primera Incluso Nosotros hemos Tenido más ocasiones De goles que ellos Íbamos con 4-1 Y eso es Es ver el partido Eso es una valoración Que hacía duda Del partido De ayer Era Hay que hacer La otra valoración Creo Si no me equivoco Que 725 partidos Cumplía ayer duda Como entrenador Del Pozo Murcia Eso es lo que Que se dice pronto 725 partidos Pero ahora Con 725 partidos En un banquillo Luciano ¿Cómo se le puede ir Todavía a duda Que ya Hemos visto como En alguna ocasión Ha tenido ese cruce De cables Precisamente contra Inter O contra Barça En partidos muy calientes Pero ayer Otra vez Tropezó en esa piedra Dicen que cualquier Escribano Tiene un borrón O algo de esto O sea Que es normal Son muchos partidos Son muchas circunstancias Son muchas cosas Mucha carne del asador Que calientan el ambiente Que estás llegando Vas perdiendo Estás cerca De terminar el partido Se calienta Y bueno Él a lo mejor Con intención De separar O no separar Llega a este percance Pero yo creo Que si él Lo ha hecho con intención Él es muy inteligente Y pedirá perdón No creo que le cueste Mucho trabajo Y si no lo ha hecho Con intención Habrá que valorarlo Me imagino Que los jueces Para eso están Y esta serie De cosas Sobran Porque hasta ese momento Los 37 minutos Yo sinceramente Había disfrutado Del fútbol sala Como en mi vida Como en mi vida Disfruté mucho De este partido Por las dos partes Más por el pozo Como lo tenía controlado Que tenía un segundo tiempo Espectacular Con todas las bajas Lo que es muy llamativo Es que precisamente Mario Rivillos Termina el partido Que es un poco El jugador Que origina todo Luego es cierto Que se lleva El recadito de duda Pero es el que Primero la tiene con Alex Luego le tira la patada a Alex Se empuja con Mateus Es cierto Que todos los jugadores Se conocen Se estudian Se valoran Son compañeros de selección Saben el punto Que tiene cada uno Caliente y frío Y Alex sabe quién es Sabéis quién no es Mario sabe a quién se lo hace A quién no se lo hace Mario Rivillos Y al final Pues se calienta Porque sabe a quién toca A lo mejor hubiese tocado A Raúl Campos O a Pito O a otro jugador Pero a lo mejor No suceden todos estos problemas Él sabe a quién se lo hace Él sabe a quién provoca Ahí se tira Y él sabe a quién mete la pierna Y el otro sabe lo que hace O sea Y el otro lo empuja Un poquito de teatro Y aquí viene ya Pues toda la película Y al final Pues mira Lamentablemente ha sucedido esto Y esto lo que tapa 37 minutos De espectacular partido Que yo disfruté Como en mi vida Y al final Pues mira Nos quedamos con este Esos tres minutos lamentables Que hicieron perder El partido del pozo Que los tenía Prácticamente la cuerda floja También a Inter Movistar Y que hizo un gran partido Bueno pues Duda que lo veíamos Ahí pedirle explicación Al árbitro Que luego se marchaba A los interiores De los vestuarios Hablaba esta mañana Sobre esa jugada Que bueno Que tantas vueltas Ha dado durante las últimas horas Es un momento Toda la mano ahí Para que no se acerque Pero de mala manera Y eso El árbitro está A un metro Que es la diferencia De que No es pensado Porque no ves nada Y es nada más Hacerlo Y cuando caes La realidad De lo que pasó Bueno Bueno la reflexión De dudas Sobre un partido Que lo decíamos Al principio Luciano Se fue calentando Con el paso De los minutos Ahí tiene que estar La actuación arbitral De saber pararlo Y saber sacar Una, dos, tres Cartulinas amarillas O rojas Si hace falta Para que no Terminemos en Esa imagen Que tampoco nos gusta Ya no solo en el fútbol Sale En cualquier deporte Y es que hay infinidad De jugadas En las que Los colegiados Yo no sé Si cierran los ojos Si miran para otro lado Pero dejan seguir A ver si es cierto Que siempre hay Un lema En los partidos televisados Es que Vamos a permitir cosas No vamos a A poner el listón muy bajo Pero en este partido Hubo muchísimos detalles Patadita Recadito de Alex Al que también Como ha cambiado la película Al final Al principio era Alex El que veía las amarillas Y ahora Como le respetan los árbitros Si Bueno Se ha hecho Con un nombre Se hace respetar Es un jugador Muy explosivo Contundente Protesta mucho Pero él sabe Hasta donde tiene el límite Esta acción En el que Literalmente Le pisan la cabeza A Fernan Será Sin ninguna intención Pero solo por peligrosidad Ahí tienen que sacar Una tarjeta amarilla Digo yo Vamos Esto es un golpe en la pierna Es imposible Corregirla en el aire Le golpean la cabeza Es sin intención Ninguna Es que le pisa la cabeza Es que No es una expresión hecha Es que Y además Se pudo hacer daño En más de lo que se hizo Porque ahí le golpea la cabeza Contra el parque Y es complicado Pero si es cierto Que el arbitraje Tenía que haber cortado De primer momento Ya no sé si sacando Tarjetas amarillas Rojas O no Pero si También se puede dialogar Y hablar Oye mira El límite está aquí No os paséis Esto tampoco es nada O sea Hay cosas Que Está Casper por ahí Y caen Y eso Pero nada más Pero bueno Aquí también Le hacen una entrada Por detrás A Pito Y no pita Nada Es que Inter Estamos viendo Es una falta clarísima A Pito Ahí a borde del área Prácticamente Y eso Pues todo eso deriva En lo que estamos viendo Que al final La gente se va calentando Se va calentando Se va calentando Uno suelta una patada Se empujan Se da la vuelta Rivios al suelo Que también es muy típico En estos partidos Rivios al suelo Además hay un gesto Muy significativo Que lo pilló la cámara Perfectamente Que después de todo Se siente en el banquillo Y le guiña el ojo No sé a quién Como diciendo Bueno venga Ya hemos terminado Lo que teníamos que hacer Vamos a seguir Mario Mario Rivios de Torrejón Tiene buena escuela Y hay buena gente Y bueno pues Son detalles Eso van los jugadores Son personas calientes Son jugadores calientes Y que van a la gresca Sí o sí Insisto A lo mejor la pareja arbitral Tenía que haber estado Un poquito más a la altura De este gran partido Pues fue un partidazo Y bueno Al final son las personas Y los jugadores Lo que deciden hacer estos actos Que también los árbitros Son cuestión de apreciaciones O decisiones que tienen La toma de decisiones En ese momento Pero es complicado también Pitar estos partidos Muy difícil Sí Si es complicado O te quedas solo O terminas el partido Los jugadores no ponen nada De su parte No ayudan a los árbitros Si ya pitar Es complicado Cuando los jugadores Te lo ponen Estos también calentitos Te lo ponen muy difícil Pues es más complicado aún Y bueno pues esta mañana Hablaba duda Lo hemos escuchado ya Hablando de la jugada polémica De otras cositas Pero también se refería A la actuación arbitral Él a su parecer Los árbitros estuvieron bien Y si no hubiese pasado Esa jugada En la que termina Con él expulsado Además de Velasco Además de Mateus Y además de Ortiz No se hubiese hablado Nada del tema arbitral Sí Son partidos Pero termina el partido Y no pasa nada Si Riviera no viene Para nuestro banquillo No cae ahí No pega la patada ahí Justo ahí Alex se levanta Mateo le empuja Que viene Y el partido hubiera terminado Con el remarcado Lo que fuera Y se diría Que los árbitros Han llevado bien el partido Porque se ha dejado No jugar Ha habido Acciones de De faltas No pitadas Pero tampoco De violencia extrema Ha habido cosas Ha habido escupitajos De Ricardín a pito Ha habido Ha habido Pero es Pero es muy bueno Porque no se ve Y no se fue expulsado Entonces está muy bien Ha habido puñetazo Alguno Algún Codazo así Más excesivo Si yo creo que sigue Ha sido un partido Muy duro Sobre todo la segunda parte Pero yo creo que Los árbitros Han tentado llevar La mejor manera posible Y al final Ese incidente Pues la gente Pasa porque El partido Los árbitros Me llevaron bien Yo no estoy de acuerdo Yo creo que los árbitros Hicieron una buena labor Mucho extradeportivo Pero también hay que Realizar el partido en sí Ya hemos comentado Bueno esa primera parte Claramente para Inter Con un 4-1 La segunda mitad Para el Pozo Murcia Pero cuando lo tenía Todo de cara El conjunto charcutero Para por lo menos Llevarse un punto Y salvar el partido Y mantener a Inter A cuatro de distancia En esa disputa Por el liderato Cinco para tres Y hemos visto Lo que ha pasado Que en una contra Te pillan en un renuncio Yo no sé Si el sistema de concentración Luciano Si el exceso de revoluciones Del partido De todo lo que había pasado Con la tangana También te hace Que te vayas Del encuentro Pero es que Es muy llamativo Que te pase A más a un equipo Como el Pozo Mira el detalle ahí Como el balón Se lo da en la mano El otro sale corriendo No le hace la cobertura Creo que es Pito Y el otro la enchufa Perfecta Pito va como a cerrar El saque en corto Porque lo que hace Alex Normalmente es Hay que chutar Porque se lo da a la mano Si lo vemos un poquito Para atrás Alex se lo da En la cucharita Y se lo deja en la mano Se lo deja en la mano Y como se lo deja en la mano Solo tiene que salir El otro a correr Y que hago Que hago Echa a correr Controla Un toque Y golazo ¿No ves? Controla Y golazo Dos toques da O sea Es que No es echar la culpa Ni regalar de ninguno Simplemente el fallo Diríamos que está aquí Porque te regalo el balón El otro no sabe qué hacer Y ve que sale uno sin querer Y ahora pues pega el balón Dos toques Pero es que además de No sé si regalo O esa definición de Alex Te pillan en la cobertura Te pillan La definición de Alex Que la coge en la mano La definición de Alex Que te pilla con el balón En la mano A Jesús Que no sabe qué hacer Que mira para ambos lados Y ve a uno que echa a correr Y se la da Y mete un golazo O sea Eso es un acierto de Pola Sí o sí Y luego pues No es fallo de nadie más Simplemente Que no solo espera Que Alex Se la vaya a dar en la mano Ni él Ni Alex Ni yo Ni nadie Es muy difícil Que Alex haga eso O bien te mete un castañazo O bien te lo tira abajo O pasa al compañero Y bueno Se quedaron muy sorprendidos Todos los compañeros Cuando el otro Engancha el balón Y sale a la contra Es una transición perfecta Además ahí lo vemos Pito le pilla contra pie El otro no llega Creo que es Elías No llega Porque cierra tarde Y este solamente Controla y pega Nada más O sea es una transición Que hay que dejarlo En los vídeos De la escuela De los niños De futbol sala Porque dos toques y gol No lo vemos otra vez Ahí repetido No sabe que hacer con el balón Sale uno y se lo da Este controla Y empeina y golazo Y en dos toques para adentro Y ahí se terminaba el partido Con ese tanto de bola Era el 6-4 Restaba un poquito más De un minuto Pero bueno Todo lo que había pasado Los dos minutos que le quedaban Dos trece creo que quedaban Los dos minutos Defendió muy bien Sí jugadas antes Hay un disparo al palo De Raúl Campos Que podía haber significado El empate a cinco Pero bueno Un disparo que se va Una mala definición de Alex Te pían a la contra Y sentencian el encuentro Y a partir de ahora Duda no se va a sentar En el banquillo ¿Qué pierde el pozo? El juego de competición No sabemos Tú sabes lo que ha dicho El juego de competición Ya te digo yo Que no se va a sentar Tú sabes lo que No sabemos todavía A lo mejor hay indulto No No va a haber indulto No lo sé Se va a perder la Copa de España Yo no sé si incluso La final de la Copa del Rey Hay que ver cuánto tiempo Le meten de sanción Hay que recordar también O tener en cuenta Que duda es reincidente Hasta en dos o tres ocasiones Y todo eso se nota Sí La verdad es que ¿Qué va a pasar? No sé lo que va a pasar ¿Que le va a perjudicar al equipo? Pues claro Sin duda es un gran entrenador Se ha hecho 725 partidos Con una historia impresionante Que el pozo siempre está arriba Quita uno o dos jugadores Pone cuatro Pone Sube el otro día Piqueras Fernandito Elías Mateus Todos del filial Y ahí está Fede que es del filial Y está siempre arriba Campeón Vamos Juega la final de la Copa del Rey Está en la Copa de España Está en el segundo Sumó la Supercopa ya Sumó la Supercopa ya La final de la Copa presidente Es decir Una trayectoria impresionante ¿Que va a perjudicar un poquito al equipo? ¿No está en el banquillo? Pues claro Porque tú cuando estás jugando Y miras al que te manda Al que te ordena O que te dirige Cuando hagas así Y no veas a dudas No es lo mismo Porque además mantiene la tensión Sabes que te está diciendo algo Con la vista Con lo que sea Pues puede perjudicar Puede salir perjudicado El equipo un poquito Pero tampoco es mucho Porque el trabajo se hace Durante la semana Que ahí no estará expulsado Estará entrenando y dirigiendo Y luego las órdenes Pues me imagino Se las dará a alguien Y ya los jugadores Saben lo que tienen que hacer Es muy fácil O muy difícil Desconectar de todo lo que ha pasado Porque el Pozo Tiene mañana otro partido Frente a Santiago Es muy difícil Y con todo lo que se está hablando Y lo que se va a hablar Y demás Yo no sé si los jugadores Van a llegar al choque Frente a Santiago Un poquito grogui Y además Con la baja de Miguelín Andresito Cardinal Mateus Bueno Están las dos vertientes Es decir Me puedo motivar Porque me faltan Estos cuatro grandes estrellas Y puede ser Que me dejen un poquito tocado Por el partido Que ha sucedido ayer Sí que es el cansancio De ayer Es abismal Santiago ha entrenado Esta mañana en el Cajigar Está entrenando esta noche También en Cajigar Lo cual Ya sabe lo que sucede Sabe que el Pozo No está en su mejor momento Anímicamente Por el partido de ayer Sabe que a lo mejor Puede aprovecharse De esos tres últimos minutos De las sanciones del Mixte Y de la lesión de los jugadores Pero Santiago es un equipo Peligroso Peleón Y el Pozo Se sabe también imponer En estos casos muy bien Bueno pues veremos Cómo solventa el Pozo Murcia Ese partido frente a Santiago Y antes de terminar Aprovechando que está aquí Luziano Preguntarle por los otros Dos equipos De primera división Plástico Romero Que está a cinco puntitos Del descenso Lo que está en una situación No voy a decir cómoda Pero bueno Donde se podía esperar Que estuviese el conjunto De Juan Carlos Guillamón Y sobre todo Por Bodegas A Juan Gil Jumilla Que sí que parece Bueno pues que tiene Muy mala pinta Once puntos de la salvación Parece cuestión de jornadas Que el descenso Sea algo matemático Recordamos que esta semana Viene de empatar Plástico Romero a cinco Frente a Katgas Y de perder Jumilla Frente a Peñíscola Sí Plástico Romero Está haciendo una campaña Maravillosa Tremenda Con todos los jugadores Prácticamente desde la región Con Katgas El otro día Cinco y cinco Hicieron un partidazo Y pudieron haber ganado Y sinceramente La temporada Está siendo muy buena Del equipo cartagenero Y luego El equipo de Eso es un golazo auténtico De Rodrigo De Rodrigo De Rodrigo Creo que era Elian Enrique Elian que ha fichado ahora Del Elche Pero se ha criado siempre Prácticamente Si lo decían Si lo decían Todos son canteranos Del Pozo Sí, sí Todos Raúl Quique Juanpi Jesús Todos prácticamente José Manuel Prácticamente Saura El 90% Del equipo Son Nacidos No nacidos Pero sí criados En el Pozo Murcia Y yo creo Que se van a salvar Aunque ahora Levante Con los fichajes que ha hecho Está también sumando partidos Y el que puede Entrar en el juego Es Vurela Que está En una fase Totalmente de descenso Perdido muchos partidos Está un punto de Levante Sí Correcto Entonces Han cesado la entrenador Que era el mítico Daniel Brasileño Han fichado otro entrenador Y Vamos a ver Cómo Salen de ahí Y luego Podegas Juan Gil Jumilla Pues está haciendo la temporada No está teniendo suerte Está entrenando bien Está jugando bien Compite bien Pero al final Está perdiendo todos los partidos Y La suma de los partidos Pues te hace estar el último Es muy difícil Que se salve esta categoría Es que los números Luciano Blanc Por sí solos Hablamos de Cuatro puntos En toda la temporada Y luego Cuarenta goles a favor Y ciento treinta y tres En contra Sí Ha habido muchos cambios También últimamente En los jugadores Ha cambiado prácticamente Seis o siete jugadores En el mercado invernal A ver que ha hecho Bastante renovación Sí Pero vamos Aún así Lo veo muy difícil Que se salve Ojalá Me equivoque en este caso Que no sea un buen Pito niso Y que me equivoque Y se salve la categoría Pero está prácticamente Muy difícil Bueno pues para terminarnos Vamos a ir con buen sabor De boca Disfrutando De ese campeonato De España Que conseguía La selección murciana Sub-17 Frente a Castilla La Mancha Y bueno pues ahí Veamos el momento En el que el presidente De la comunidad La recibía Ha sido durante esta semana Ahí estabas tú presente O sea que nos puedes contar De primera mano ¿Qué pasó? Bueno pues las niñas Han sido campeonas De España Sub-17 Llevamos Esta selección Lleva Siete años Sin perder Sin perder En esta categoría La verdad es que la federación Está haciendo Una labor impresionante El presidente Nos recibió Con la consejera Noelia Arroyo También José Miguel Monge También por supuesto En cabeza De la expedición El entrenador Manolo Granados Que ha hecho una gran temporada Y las chicas Las capitanas Patricia Andrea Son las capitanas Del equipo Y bueno yo Quiero agradecer públicamente Desde aquí El trabajo de los clubs Que han estado siempre Con la federación Siempre Sin ningún tipo de pegas Y gracias a ellos Nosotros somos Pues un referente A nivel nacional Somos campeonatos de España Gracias al trabajo de ellos Nosotros solamente Ordenamos las piezas Como los ajedrez Como el ajedrez Y ellos son los que hacen El trabajo del día a día Al final es también Un poco el ejemplo Tenemos tres equipos En primera división Pero ¿Por qué? Porque detrás hay un trabajo De base muy importante En la región de Murcia Que siempre han sido top Como diría Mauriño En futbol sala Eso yo muchas veces Manu Cuando digo a la gente Tenemos dos equipos Tres equipos En primera división De futbol sala masculino Dos de femenino Lo que es la región De la selección Nos perjudica Y te digo el por qué O sea Cualquier equipo De otra comunidad Que no tenga equipos En primera división Puede llevar cuatro jugadoras De un equipo Nosotros podemos llevar Solamente tres jugadoras Lo cual por ejemplo Roland que tiene equipo Femenino en primera Y segunda división Llevamos tres nada más Bueno lo hace más difícil Tiene más mérito todavía Correcto Mucho más mérito Nosotros tenemos 140 licencias femeninas Y competimos Contra federaciones De 8.000 10.000 15.000 Lo cual hace mucho más Ser más meritorio Este triunfo Gracias al trabajo De todos los competentes Trabajadores Auxiliares Directivos Todos de la Federación De Fútbol De la región de Murcia Bueno pues aquí lo dejamos Luciano Como siempre Un placer Y oye Ojalá A ver si terminamos La temporada Y tanto el Pozo Suma títulos Plástico Romero Se salva Y siguen llegando éxitos Para el fútbol Sala Murcia Algunos traeremos aquí No dentro de mucho Ya veremos A ver si es verdad A ver si es verdad Bueno pues aquí lo dejamos Mañana vuelven Felipe Meseguer Y Fernando Carreño Para contarles En la previa Que como siempre De un fin de semana Que se promete Muy interesante Así que no se lo pierdan Adiós